Dos sujetos de 22 y 21 años fueron asestados anoche por inmediaciones del cementerio de Melga. Estas dos personas se encontraban con siete bolsas de restos socios en su poder, los cuales pretendían venderlos a estudiantes de medicina. Identificado como Moisés Castillo Cáceres, de 22 años de edad, y José Luis Paima Santos. Estos sujetos habrían profanado aproximadamente siete tumbas y habrían extraído los restos humanos y los habrían puesto en bolsas para poder ser vendidos. Ambas personas confesaron el hecho y no sería la primera vez que cometen este tipo de delito. Por el momento se encuentran detenidos en celdas de la FELCC y las investigaciones continúan. Son confesos, habrían realizado robo agravado de estas tumbas y son puestos a conocimiento del Ministerio Público.